poner su flor para que pueda descansar en paz. El caso de Flor García, un hecho que ha consternado a la población salvadoreña, continúa avanzando. En el Juzgado Segundo de Paz de Cujutepeque, este miércoles 30 de junio se instaló la audiencia inicial en contra de los imputados Joel Valle, quien era esposo de la víctima, y su primo Francisco Quesada Valle. Como resultado de esta, el caso pasó a instrucción formal con detención provisional y pasará a un juzgado especializado para una vida libre de violencia contra las mujeres. Porque en esta audiencia se ha presentado la petición de parte del ente fiscal que se ha subsumido el delito de expresiones de violencia contra la mujer, regulado en el artículo 55 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, al delito de feminicidio agravado. Este hecho es atribuido específicamente a Joel Omar Valleleiva y también el delito de desaparición de personas. Igualmente, para Francisco Guanelges Valle Quesada, se le va a procesar a la siguiente etapa provisionalmente, atribuyéndose el delito de desaparición de personas. Al lugar también se hicieron presentes mujeres que, con pancartas en mano y rindiendo homenaje, exigieron justicia para Flor García y la erradicación de actos de violencia contra la mujer. Los presuntos responsables del hecho salieron del juzgado fuertemente custodiados y permanecerán en Bartolinas mientras avanza el proceso.